Hey, somos siete, contando ahí. Entonces, ¿qué les puedo que se venga para acá? Tan peneo, ¿neta? Oye, espérense, ¿le hablaron a vos Croizo o a Roide? No lo ha instalado el Croizo y Roide no sé. Ay, Croizo es heal, no lo invitan a ese pendejo. ¿Cómo sabes que no lo ha instalado ni contestó Chemagnut Chaurero? Eh, tenemos otro grupo pendejo. Verga. Oh, what the fuck. Verga, ches, pendejo. ¿Qué? ¿Qué pasó? No te va a gustar ese grupo, Brooklyn, es de otakus. Ah, ¿es el enfermo? No, no, no. Generalmente el grupo se llama los otakus. ¿Es el de messenger? Ajá. Hay dos grupos, el de los enfermos y el de los otakus. Entonces cenamos, ¿verdad, Andy? Pues... En esas, digamos... Seguro Andy fue el que le mandó a Safi la foto de Ernesto de la Cruz cogiéndose al niño. Fue Maneto. No, fue Maneto. No, fue Maneto. Fue Maneto, fue Maneto. Eso sí, güey. Pedro, ¿no viste esa foto? Sí, 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 ya me acuerdo de la foto. Aquí el enfermo es Crespo, luego Safi. Verga. No es cierto, no es cierto. No, 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 Magneto tiene que ser el número uno. Magneto, Panda, Safi... No, 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 no. No digan penejadas. Crespo también está en competencia por el top uno. Crespo, 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 ¿me escuchas? ¿Qué, qué? De enfermos. Güey, güey. Ya me confesaron que eres un enfermo de mierda como Magneto, güey. Estás a su nivel. ¿Qué? ¿Quieren que les pase una foto? ¿Quieren que les pase una foto que me mandó Crespo? ¿Que te gusta que el resto de la Cruz se pueda borrar? ¿Puedo pasar una foto que me mandó Crespo sin que me baneen? Sí, güey. Sí, sí, sí. Mira, ahí voy, ahí voy. Safi. Safi, si eso te vendí, voy a pasar capturas, eh. No es lo de Liz. 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 Safi, Safi. ¿De quién fue el que la mandó? Safi. Ya la estoy mandando, ya la estoy mandando. Ya la estoy mandando. Ya la estoy mandando. También la voy a mandar al otro grupo. Espérate. Ahí, ahí. Ahí, ahí. A ver, ¿qué mandó Crespo? Ah, WTF. WTF, 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 WTF. El mojo. El mojo. El mojo. El mojo. El mojo. Yo no, mi pedo. ¿Y eso es el que pedo? O sea. Verga, ven. Si se saca la reza, si es de Crespo, güey. Si no fuiste tú, ¿por qué te ríes? ¿Por qué? ¿Por qué? Si fue él, güey. Si fue él, güey. Si fue él. Seguro. Seguro ese es el pene de Motumbo, güey. Bueno, eso, o sea, estás asqueroso pero no estás tan enfermo como Ernesto de la Cruz. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, a ver. Dije, a ver, dije que eso está asqueroso, lo del XD, pero no está tan enfermo como los otros. ¿Qué dices? Yo lo mandé. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eso de la Cruz yo lo mandé. Yo se lo mandé. Bueno, pues los cuerpos así rotos los decen películas, videojuegos, güey. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No lo vieron bien, güey, no lo vieron bien, no lo vieron bien. A ver, enséñame. O sea, márcamelo donde quieres que vea, güey. No, yo lo borré, güey. Yo lo borré el chile. Yo lo borré, güey. Mátamelo, truco. Ahí voy, ahí voy. Es que no... Es que todos quejanos y yo no lo he visto. Va, va, va. Es que ¿cómo? ¿Por qué dices que no estás enfermo, güey? Está todo enfermo. Buen. A ver, no me entendiste, cabrón. Por dos. Güey, es que no lo he visto. El último aviso es que... ¡JOS, COCIO! ¡JOS, COCIO! ¡JOS, COCIO! Y si vengas, ¿puedes al...? Y si ya te lo borran a la chile. ¡JOS, COCIO! 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 ¡JOS! ¡JOS, COCIO! Porque está remasterizado, tío. ¿Otra vez? Másate en cuenta. ¡AMOS! Viejense, viejense. Bro, en sí me está bien la imagen. Man na, yo me voy a echar de juego, equipo, compañero. ¿Cómo se vemos la imagen? No sobre el papel negro y... ¡Te me dices que no está enfermo! ¡Te me dices que no está enfermo! ¡No! Estás mal, bro, estás mal, güey. ¡TAS MAL,ches! ¡No me entendiste güey! Estás mal, güey. No te diré que estás mal. ¡No, güey! No dijo que no está mal tu identical. Dije, a ver... a ver... Dije, no está tan enfermo como la otra imagenский. Es lo más enfermo que he visto en mi vida, güey. Es lo más enfermo que he visto en mi vida, güey. No he visto nada, güey, nada, güey. No he visto nada, güey, nada, güey. ¿Por qué, güey? No, porque un pen en negro y un cuerpo abierto lo ves donde sea, güey. ¿Dónde ves el resto de la cruz? ¿Dónde ves el resto de la cruz? ¡Es mi vida! ¡Es mi vida he visto eso! ¡Me salvamos! ¡No! ¡Mandelo! 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 ¡Ahí dónde le van! ¡Ahí le van, por favor! ¡No, güey, no, güey! ¡Es que no! ¡Tas mal, güey! ¡Tas mal, estás mal! ¡Bueno, ya! ¡Ya, a la partida! ¡Aja, güey! Yo pedí permiso. Si no puedes que lo veas, güey. Yo pedí permiso. Pero no sé, güey, o sea... ¡Aja, güey! ¿Dónde has visto esto? No, o sea, no el conjunto, pero las cosas por separado, güey. ¡Ay, puerta, va! Oigan, tíganle, Sofio. Oye, Sofio Amarillo.